Ahora, empecemos. Y bueno, este matchup se trata de respetar bastante al early de Kled. Kled es un personaje que tiene un early muy 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 bestia, probablemente mejor que Pantheon, pero no escala. Uy, 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 uy. Empecé en el azul, ese pavo. Vale. Van a querer divearle. Vale. No sé qué va a pasar abajo, pero bueno. Oh, me ha pillado. Uy, el trade ha salido al final bastante bien, eh. Es lo que tiene, realmente, y la hoy. Pero bueno, hasta level 3 nosotros no queremos hacer nada. Oye. Oye, eso bastante malo, ¿no? Vale. Tiene ignite, eh. Así que tampoco vamos a buscar cosas raras. Quizá mi mid se muere, eh. Quizá mi mid se muere. Tengo la E. Me podría maxear la E en este matchup. Vale, ahora él no tiene su W. que es prácticamente sobre la principal. Una verdadera pena aquí. Vale, perfecto. Trabajamos bastante. Nos vamos ahora a base. No sé por qué se están flameando ya en la bit lane, eh. Es... Son cosas que son acojonantes. Como se insulta a la gente en 30 segundos. A ver, vamos a tepearnos aquí. Tenemos ya para botitas. Pues no, por un segundo. Es un poco troll esto, por mi parte. Pero bueno, mal timing, supongo. No. Ok, me acabo de tepear y me acaban de joder en la miseria. Esto... Un poco de jungler Diffy, ¿no? Esto es un poco bastante de jungler Diffy. Pero bueno, nada... Que no sepamos. Vale, es que puedo matarle ahora mismo. Ahora mismo estoy en margen de matarlo. El problema... Es que mi margen de matarlo... Quizá es... Gang de Wukong en tu cara. Ese es el problema ahora mismo. Pero bueno. Tengo que ir a base. Aunque Wukong esté aquí... Y este esté... Algo Wukong esté abajo... Y esté haciendo overstand. Terrible players. Vamos a mutar a Karchus. Tiene un ego desmesurado. Para la mierda de partida que se está haciendo. Y bueno, vamos a seguir nuestro matchup contra Klet. Que va bastante igualado. Lo malo es que no tenemos flash. O sea, que ahora un engage nos puede costar mucho. Este tiene que tener cuidado. Acabamos de ver a Wukong aquí. Sabemos que no tiene jungla. O sea, que le va a venir un gankeo. Wukong está ahí. Y ahora mismo se muere Zed. Es su culpa. Tienes que irte a base, bro. Es lo que te toca. Acepta tu destino. Oh, mira. Lo ha hecho de puta madre, eh. Ahí me ha caído un poquito mi boquita. Quizás esas E no son las E's que tengo que ahorrarme de tirar, ¿no? Yo creo que sí. La botlane va bien. Solo va mal el jungler. Que se va a morir una tercera vez, por cierto. Quítate. Cuál. NosTRnes. No te vas a llevar la kill, mi pana No te vas a llevar la kill No te vas a llevar la puta kill, tío Qué cabrón, ¿eh? ¿Hacerse el blue? Sí ¿Gankear? No, ahí no Ahí no Eso es algo que detectas muy rápido un jungler bueno de uno malo, gente Es muy básico eso Si es capaz de esquipear un campamento Por meter un gank que tienes que meter justo en ese momento Significa que el jungler es decente Si no es capaz de hacer eso Huele mal ese jungler, ¿eh? Aquí voy a hacer un poco griste Eso es algo muy, muy clave Vale Nos vamos a hacer cuchillita negra de primer objeto seguramente Las tabi aquí nos han ayudado mucho, pero mucho Vamos a comprar un control ward, creo De hecho, creo que estoy tardando demasiado en comprar Vamos para top lane Oh, ha venido arriba, ¿eh? Oh, oh Oh, aquí ha salido muy bien esto, ¿eh? Lo malo es que no estunean Vale Vale, se llevó la kill Mi kartus es muy malo, gente Es terrible Es terrible Es terrible Es terrible Mi kartus Pero bueno Un poco de diferencia agropecuaria y ya está Vale, voy a meter un ping war aquí El 1 para 2 Creo que hasta ahí No tengo un poco más de armadura Está un poco complicado Porque meten mucho wards Yo lo he pingado Ahí te has comido el muro, tú Oh ¡Qué putada! Esto tenía que haberme salido bien También es que he fallado Eso mola Ese gang mola bastante Oye, ¿qué le ha pasado a mi La enter? Está abullado Vale, ya está, gente Ya está mi cicla enter En su sitio Está un poco hundida No me trollees, ¿eh? No quiero que me trollees, cabrón No, 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 no Ay Joder, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Le ha cortado el back Supongo que está bien Tiene R Y se ha quedado uno de vida Aquí vas a perder una wave de canon Porque no deberías tener R Bueno, la wave no sé si la pierde Desde luego pierde cositas Mi jungler es terrible, ¿eh? Cada play que hace Es terrible No le vamos a flamear Nosotros no creemos en eso Pero da rabia Porque creo que llevo sin tener un buen jungler Muchas partidas Lo bueno es que mi mid va volando No vale Oh La putada es ¿Ahora cómo te quedas, mi bro? Claro Ahora aquí no te puedes quedar Has buscado el trade Y ahora aquí no te puedes quedar Oh Quizá estoy trolleando, ¿no? Vámonos a base Le sacamos mucho farmeo, ¿eh? Le sacamos mucho farmeito En la top lane Esto es muy positivo para nosotros Y ahora que nos vamos a hacer el guantelete Más todavía Esta partidita Bueno, en general en la O Ya sabéis que ahora mismo Se juega full guantelete Y... No me voy a hacer desgarrador Porque básicamente Este pavo está aquí a mucha vida Pero también se va a hacer muy tanque Y el desgarrador, como sabéis O si no os lo digo Ya no vale tan fuertemente Contra los tanques como antes Ahora la cuchilla diría Que es el mejor objeto Y ya no que sea el mejor objeto Contra tanques Sino que me parece Uno de los mejores objetos En general No va a morir, ¿no? Ha gastado el hambre en su cara Ay, mi la O Creo que han hecho mucho Pero estén aquí, ¿no? Les cuesta caro eso Pero están Igualmente ahí lo he pingueado O sea, si llega a moverse Pero bueno No te voy a hacer No, no te voy a hacer No, no te voy a hacer madre mía como se come se va desapareció quiero irme tenemos a cartus aquí eso es bueno lo bueno es que el cartus parece que si sabe donde tiene que estar quiero vaquearme pero no me puedo vaquear hasta que quede claro que mi equipo no va a pelear aquí vale perfecto esto hay que identificarlo gente o sea mi equipo no sabemos si va a pelear o no nos tenemos que quedar cuando ya identificamos que se van si estamos con vida claro evidentemente si estoy uno de vida me piro cuanto antes de la situación pero hay que estoy full vida prácticamente y full mana lo único que no tengo es R pero puedo aportar la E la W cualquier cosa incluso tengo flash hay que esperarse a ver que hace decide el equipo sobre todo si queréis subir mucho elo vaya outplay tío vaya outplay su AD carry su AD carry se acaba de comer tremendo outplay debería ir a botlane me imagino pero me dio dale drake y no voy a tener DP let está por aquí yo creo sí 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 ¡Vaya! Lo ha salido bien, aunque parezca que no Uno por uno Pero se la ha llevado Carthurs Y espérate que no muera más gente aquí ¡Ay no! ¡Qué putada! ¿Se lo llevas allá? No, no se lo llevas allá El Kleto jugó ahí muy bien ¡Qué bonito lo ha jugado ahí el Klet! ¿Lo habéis visto? Pero da igual Que llegas allá y limpia Bueno, yo me muero Obresten, aquí sí obresten Es lo que os he dicho, estaba poca vida Es justo lo que os he dicho antes Aquí, va, mi equipo quiere pelear Pero yo no tengo mucha vida ni flash No me tengo que quedar, me tengo que pirar Es my bad esta muerte Pero bueno, al menos lo que nos llevamos de esta partida Es que hemos ganado el uno por uno con Klet Le sacamos 50 minions Y bueno, es cierto que Klet tiene más kill Tiene más asistencias Pero bueno, le sacamos un nivel Y aportamos my kill en teamfight Eso es importante Eso es bastante importante Creo que ahora me voy a hacer El sterak Me podría tpear a top Pero no va a ser muy worth it Lo que sí me voy a hacer es el guarda distancia Y vamos para top ¡Oh! Vale Tenemos free drag Lo que sí es peligroso el Klet Para mi equipo Porque puede pillar A alguien con la R Y bueno, sotearle De hecho, espérate Que el Zed se está viniendo un pelín arriba Tengo una decisión difícil Voy a intentar ayudar a mi pana Anda Voy a intentar ayudar al Carthus Que encima no tiene muy buen mental Perfecto Cógelo tú, Carthus Cógelo tú Lo bueno de Carthus Que a un Quinte Es bastante buen campeón Eso es lo bueno Pero bueno Voy a ir abajo yo Vamos abajo Dice que Carthus Me quiere robar mi oleada Está ahí un poco travieso, ¿no? Hostia, ¿no? Me tpe aquí no es No me puedo tpear aquí, ¿no? En ningún lado, además Un poco putada No es necesario forzar tanto No me voy a tpear ahí, tío Ahí, ahí Joder, tío Me como esto por tilteado Ahí no es mi culpa Eso, gente O sea Que se acaba de tirar la salla Y eso no lo puedo controlar Pero bueno Me tengo que agrupar a partir de ahora O esta partida se puede perder ¿Por qué no estamos focuseando a Wukuk? ¿Por qué no estamos focuseando a Wukuk, tú? Ay, Dios mío No te peseo para nada Me ponen triste estas partidas así No hay nada de macro game Y simplemente tengo que hacer Aram mid Porque mi equipo así lo requiere Y lo peor que hay un pavo pingueándome Es como ¿Qué haces, bro? ¿Qué estás pingueando? Pero bueno Supongo que es lo que toca Toca hacer Aram Me mete demasiado daño El Fix Así que me voy a hacer resistencia mágica De segundo objeto Esa es una basura, ¿no? Hay otro pinguear ahí Me preocupa que mi Saiya haga otra play de esas Ahí se puede perder la partida fácil Cactus está trolleando Como lleva haciendo toda la partida La vida es demasiado corta Para derrocharla con miedo No hay que dar más fuerza Tengo que flashear ahí Me podría haber flasheado hacia adelante, quizá Pero no ha sido el caso Qué putada, tío Qué putada, tío Mi equipo está muy sleeping, ¿eh? Uf, eso es muy duro Vale Vamos a ver si podemos pelear ese dragón Sería bastante bueno Y hay varios tentáculos A ver si los podemos mantener Estando en la zona Esta partida, ya os digo Por mi parte Se debería jugar Split Problema No se puede jugar Split Porque el equipo está jugando Turbo Clone Fiesta Lo llevamos nosotros Eso está bien Vámonos 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 Porque además aquí ya no hay nada Que pelear No será verdad No será verdad Que van a pillar a alguien De mi equipo otra vez Pues sí Para hacer overestain Pues sí, sí Sí, sí Que lo van a pillar Ah, toma por culo ¿Se muere? Oh, no se muere Por nada Tío No se ha muerto Por nada R Joder, tío Qué putada Claro Aquí es que Hay una cadena De sucesos Que nunca deberían pasar ¿No? Que no Que está viniendo Kled Y se queda la gente Bajo torreta Como que Kled No puede divear O lo que sea No sé Vamos a mutear este pavo Es un payaso Es un payaso O sea, no ve que este pavo Está hardcarreando a partida O sea, eso no lo ve él O cómo va Eso no existe, ¿no? Eso no existe, ¿no? Queda 500 de oro De shutdown Por Dios Están todos muertos aquí Me tengo que ir abajo a mí Vale, perfecto Por algún motivo El pana quiere que rote más que Kled Eso no va a pasar nunca Es obvio Eso no va a pasar nunca Y más si juegas a fiesta Que es lo que quiere Kled Pero bueno Happens, happens, happens Me tengo que hacer la armadura Después de esto Bueno, me tengo que hacer el estera Que eso sí Tengo un poco de Claro, es que mira Donde me tengo que meter el TP Pero luego Ay, qué mala es Layla hoy Ay, qué mala es Layla hoy Se me ha tabulado el juego Por un segundo ahí Vamos a dejar la planta Hostia puta, ¿no? Va a fallar el Smite No tenía flash en Wukong Espero Pensé que iba a fallar el Smite El Carthus se ha recuperado Eso es bueno Creo que esto es un poco Overstent Perdemos aquí el Nashor Esto es troll, ¿eh? Y bastante Hay que ir y preparar el Dracke aquí Que es nuestro Soul Esta partida no puedo brillar, tío No puedo brillar porque No se está jugando Esto es lo que digo más de una vez No se está jugando de acuerdo Cómo se juega mi campeón Mi campeón tiene que jugar Split A Teamfight puedo jugar Pero no puedo jugar a Teamfight Sin cambio Algo se duerme Con tanto Ranked Ahí que pillamos a Pillamos a ese Le vamos a robar el Blue Por Tóxico Vale, he partido mi Kona Vale 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 Oye, ¿y este chaseo? Madre mía el chaseo, tú Tenemos el Soul aquí Vale, se han rendido Bueno, pues sí, sí Hemos jugado una buena partida Lo que pasa es que no puedo esperar El equipo que juguemos la partida A rotar Y más contra Klet Y que rote Klet Más lento que nosotros, ¿no? Tiene una R que es para eso Pero bueno GG, buena partida Adiós Buen provechito Más el publishing ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!